Soy un burrito tan de persona, tranquila. ¿Pero y qué es lo que yo le he hecho a ustedes? Porque yo no vendo droga y en mi casa no hay gente tampoco. No, en tu casa no hay gente, tú vas a ver si hay, tranquila. Tú tienes mi hijo allá, tú no vas a terminar esto hoy. Hoy es fraco, es que tú tienes ahí ahora mismo. Óyeme, tranquila. ¿Pero de qué tú hablas, muchachos? Si en mi casa no hay nadie. Tú no oyes que en mi casa no hay gente. Pero vamos hasta allá, tranquila. Óyeme. ¿Oye? Claro, no seas cobardes. Pero que aquí no hay nadie, loco. En mi casa no hay nadie. Oye, yo no quiero problemas, yo no ando en problemas, ¿vale? Yo estoy con mi hijo tranquilo en mi casa. Pero yo no tengo problemas. ¿Pero que cuándo yo he tenido problemas con ustedes? Yo nunca he tenido problemas con ustedes, yo nunca me he metido con ustedes. Ustedes. Dije peja, pero tú no tienes la chiva en tu casa. Dije peja. Pero que yo te lo metí aquí en mi casa, muchachos. Porque el sistema, loco, 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 loco. Porque el sistema tiene que tener que tener problemas con ustedes.